Hola chicos, bienvenidos a Uncharted 4 o 4 o como le quieran decir ayer o antes, ayer de hecho estuvimos hablando justo de que hace rato en el canal nos hacían series, hace rato que empezaba una serie y no recibía el suficiente apoyo, pero sinceramente ustedes me empezaron a recomendar bastante este juego este nuevo titulo que salió que de hecho salió hace ¿cuánto? a ver 3 días creo, o sea 2 o 3 días, o sea está nuevecito de paquete, así que vamos a jugarlo y esperar que reciba el apoyo el apoyo suficiente de ustedes chicos, sería genial si este video llega a los 100.000 me gusta y sería genial que los siguientes capítulos siempre reciban 50.000, porque yo dejo de jugar series cuando a ustedes le empiezan a perder el interés a la serie y por ende yo empiezo a perder un poco el interés en la serie o sea como que no tiene que ser una cosa así como bien entre los dos, para que disfrutemos la serie ustedes me recomendaron muchísimo esto, así que asumo que quieren que lo juguemos y verlo de principio a fin, así que recuerden apoyar la serie siempre y nada, a disfrutarla Yo soy un aventurero y debo ir en busca de mi fortuna Henry Avery 1694 bueno ahí se está escribiendo de nuevo pero y creo que este juego es similar a a The Last of Us, que sinceramente es como que wow entonces lo voy a jugar, si o si ok esta va a ser un auto que está lloviendo está lloviendo mucho que no es un auto al parecer que mierda nate esto no es un fucking bote no te me voy a hacer el Quis lo lo que puedo Pau, pensé que me iba a matar con la pistola el tipo Ok ¿Qué carajo me está siguiendo y por qué? ¿Puedo mirar? Ok, R2 para acelerar Ok Con la cámara, o sea, nos estamos mostrando cómo jugar el juego básicamente Ok Ya sabemos cómo se juega así, no hay problema ¿Puedo pegar a los tipos? Mi bote es más grande Ven para acá, bitch ¿Dónde hay uno? ¿Dónde hay uno? Mi bote es mucho más grande Le puedo destruirlos a todos chocándolos ¡Envíselos! ¡Ajá! Ese era mi plan ¡Woo! Ahí va uno Ok ¡Oh, bitch! ¡Oh, bitch! ¡Yeah, je, je, je! ¿Tesoro? Ah, imagino que estamos buscando una especie de tesoro Y estos tipos nos quieren robar el descubrimiento básicamente, creo Si pudiera disparar yo sería espectacular No me quejo, se podría disparar Ok ¿Qué hago? Queremos que... ¡Fuck you, bitch! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y ahí se cae! Ok ¿Cuántos tengo que destruir? ¿Todos? Me va a tomar como 50 años ¡Nunos más! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ajá! ¡Me di cuenta! ¡Sólo más hacia la isla! ¡No dejes que se pongan delante de ti! Ok, ¿dónde está la isla? ¿Dónde está la isla? ¡Ya, ya, ya! Ok, nos vamos a la isla ¡Al carajo! Ok, este tipo ¿Dónde está? Este tipo es más grande que yo me está tirando cosas Así que... ¡Nope! Ok, me voy al carajo Me voy al carajo de acá ¿No son estas cosas? ¿Juego artificiales? ¡Oh! ¡Yo no fui! Manten pulsado para ascender, ¿ok? Para sumergirte ¡Oh! 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 ¿Puedo salir de nuevo? Aquí voy para arriba Ok, o sea, hasta ahora Nosotros nos estamos asimilando un poquito con los controles Pulsa... Ok, para encubrirse Para disparar Ya sé cómo disparar, tipo Ok Ya sabemos disparar Pfff Jugué The Last of Us, bitch ¡Oh, bitch! ¡Oh, bitch! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Eh! Ok No es justo Que me estén disparando ¡Oh! ¿Yo hice eso? ¡No! No creo que no No es casualidad Digo, si lo hice ¿Dónde? 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 ¡Agáchate, imbécil! ¡Ey! Ok, hay un... ¿Dónde está? ¡Hay dos botes! No, hay uno solo, hay uno solo ¡Hay dos! ¡Fuck you, bitch! Tengo munición infinita, no le importa Ok, hay otro... Ya salgan, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Había como un millón de botes y ahora no hay ninguno Vámonos al carajo de acá entonces ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dirígete hacia la isla! ¿Qué isla? ¿Te das cuenta que no se ve nada? ¡Ey! ¡Acupa adelante! ¡Apenas me voy a estar allá! ¡Ey! ¡Muevete! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡No! Ok ¡Quítenoslos de encima! Pero no ves que hay unas cosas gigantes adelante Hay como una especie de montaña hacia adelante Con unas rocas Eh... medio de... ¡No! Ok, eso está complicado El problema es que no veo hacia donde voy ¿What? Ok... ¿Qué? Oh, por Dios Justin Bieber Nathan ¿Qué vamos a hacer contigo? Debes estar cansado de los sermones y yo de dártelos Ahora debes quedarte aquí todo el fin de semana en vez de ir al retiro con los demás Me da igual Sí, esa es la raíz del problema Que te da igual No entiendo por qué soy el único castigado ¿Por qué tú empezaste la pelea? No me devolví a mi libro Te dije que dejaras esos libros en tu cuarto Tú eres el culpable aquí Eso no le da derecho a quitármelo ¿Y eso te da derecho a empezar a dar puñetazos? No era solo por el libro ¿Y por qué fue? ¿Y por qué fue? ¿Y por qué fue? Nada Lo diré al confesarme No importa lo que haga No importa lo que haga Siempre te empeñas en seguir el mismo triste camino que tu hermano Una pena Por si no han entendido ese Snape cuando era pequeño Si era el tipo con el que recién estábamos Sam Y ese es Sam El otro tipo Sin mal no recuerdo Me voy a escapar supongo, ¿no? O sea, ya el tipo tiene suficientes problemas Reclama porque todos La llamada de la aventura Reclama porque todos O sea, él está castigado menos Es el único castigado Y se pone a andar en problemas Ok, ¿qué carajo? ¿Soy una especie de Assassin Creed o qué? Ah, sí Al parecer, soy un fucking ninja Pulsa Círculo para saltarte Ok, esto es como la especie de tutorial todavía Todavía estamos como en la especie de De parte donde nos enseñan como Ojo Como jugar Asistencia de cámara disponible Asistencia de cámara ¿Qué quiere decir? ¿Que me indique hacia dónde voy? Bueno, si lo veo, está allá ¿Lo ven? Ok Ok, no hay problema, tengo otro lado controlado ¿Cómo me voy en silencio? Hello No puedo pasar por acá De verdad, de verdad La persona que me recomendó este juego Porque se parecía a The Last Boss Tenía bastante razón, sinceramente Es muy parecido La jugabilidad La jugabilidad No la... No que sea una copia o algo así No, al contrario ¿No debemos cuidar de niños así? Mientras tanto, todo el resto de los niños No tiene quien los cuide ¿Qué quiere que haga? Ya conoce mi opinión Bueno No estoy listo para darme por vencido No puede perdonar el tiempo ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, es para agacharme Oh, shit Buenas noches, padre Buenas noches, hermana Kathy No sé qué carajo estoy haciendo Ah, ese es para esconderme calladito Oh Hay que ir calladitos Ah, si es para irme escondido Ok, 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 para no meter ruido Ok Y aquí me escondo, bitch Baja ruido con tu madre Ok, ¿Dónde está la vieja? No la veo, no veo a la abuelita Digo a la monja Ahí está, ahí está Monja ¡Esconde! Carajo, es este Ok Tengo que ir para allá, me imagino, ¿no? Vete, vete Fuck, mierda Ok, está allá A ver, imagino que hay que pasar para allá Para complicarme la vida Tengo que pasar allá Deja de estar en la pared Está muy complicado esto todavía Estoy recién Perdónenme si estoy muy lento Pero estoy recién Mirar ¿Cómo carajo voy a llegar a esa ventana? Oh, ok, ok Hay que moverse con cuidado Ah, se fue para allá, ¿en serio? Arriba L, ¿qué carajo voy a hacer arriba L? Si la señora se está moviendo ahí ¿Cómo le hago? Ah Dice mantén pulsado Ok Ah, ok, pulsa arriba Ok, perdón es que estoy un poco lento Es que estoy recién viendo Cuando la señora no esté viendo Cuando yo corro para allá The fuck? ¿Vieron como el tipo se escondió En la parte del sillón De donde se veía Yo me quería esconder en la parte de atrás? Ok Sé que es mi culpa Sé que estoy recién aprendiendo Pero no se preocupen Ok Ahí está Ja ja ja, bitch Ok, ¿ahora qué? ¿Cómo carajo voy a llegar allá? Hermana Katherine Oh, rayos Oh Hermana Katherine Olvidé mis llaves otra vez ¿Podría abrirme la puerta? Ya voy padre ¿Puedo abrirme al carajo? Quiero que se vaya, no me quiero arriesgar a empezar de nuevo Si ya se fue al carajo ¿Ya qué? Adiós Yeah, lo hicimos Ok, aparentemente soy un fucking ninja Aprendimos eso en este juego Ok Ok Me recuerda muchísimo a Assassin's Creed En el buen sentido O sea, me gusta que sea como Assassin's Creed Pero bueno Ok ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿YOLO? ¿En serio? No creo que no Ok, creo que sí tengo que yo liar acá Vamos chicos 3, 2, 1 ¡YOLO! Ok ¿Y ahora qué? ¿Ahora acá arriba? Como le indican claramente con una luz Ok Vamos bien, vamos bien Vamos avanzando lento pero seguro Me atraparon 3 veces La monja Luego aparentemente se olvido de que yo existía Y luego volvimos acá Lógica en los juegos Ok ¿Y ahora qué? Ya sé que ya casi ¿Pero cómo carajo? Ah ¿Arriba? Me voy a saltar allá Tampoco voy a bajar Ah ¿Qué? 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 ¿Qué haga? ¿YOLO arriba? No puedo ¿YOLO a la arriba? Ah, quizás tengo que saltar acá No, no Quizás tengo que subirme acá O... O no Eh, pista Ah pero como llego al tubo ahi esta ok tenia que saltar era una rata eso oh 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 ok lo hicimos sin ningun fallo sam donde estas sam que es esto oh fuck me ah es hermano que es eso en serio otra vez no es nada no ibas a meterte en problemas pero el hablo mal de nosotros quien papa nos dejo aqui porque somos basura y mama esta en el infierno natan natan no mas lo dicen porque te molesta oiste debes aprender a ignorarlo tu no lo harias haz lo que digo y no lo que hago ten te resfriaras oh y que haces aqui de todas formas si las monjas te ven llamaran a la policia tengo algo para ti y no podia esperar a navidad que clase de lugar es esa donde las monjas llaman a la policia y lo de no meterse en problemas esta es una excepcion mhm mhm de hecho nathan cuando es adulto se parece mucho al hermano vamos ven voy 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 donde estas agarrame ahi esta si es cierto que nathan bueno es el hermano obviamente se tiene que parecer pero no necesariamente yolo casi me cayo pense que era el suelo de nuevo tengo que aprender a mejorar un poquito mi vision aqui llego de aca yolo okey me impresiona la agilidad de estos niños yo sinceramente a esa edad no nos saltaba nada 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 normal como un niño osea de un saltito de aqui para alla pero me rompia la pierna cada 3 segundos de hecho nunca me rompia una pierna pero ya sabe lo que quiero decir okey no fue facil no fue facil cual es tu problema fucking ninja huh okey estoy convencido de que este tío fue un ninja y ahora iremos por arriba ahhh una o dos veces y yo que okey mantener L1 ya se pero como como carajo ah okey okey esto parece normal para un niño de 14 años ni un problema como carajo ahi esta okey 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 tengo todo controlado no hay problema todo bien okey que estuviste haciendo trabajando mas que nada aún sales con esa chica okey cristal de vez en cuando en este momento no me encanta como esta teniendo la aventura de su vida saltando como fucking ninja si casualmente tiene una conversación y hey que tal tu día hey que tal la novia estaría preocupado por lo que realmente estoy haciendo ahí no ok por acá no hay gloria what ok hay wow oye no lo pienses puedes hacerlo pero si me dices el botón para correr no me enojo cual es el botón para correr creo que corro siempre pero ah no me agrada esto ok yolo nathan confia en mi lo vas a lograr ok yolo estoy corriendo muy lento wow ok casi me mato pero no importa casi me mato pero no hay problema no hay problema que es esto que es esto ok ah estos niños son no si totalmente te sigo de cerca yo voy yo voy lenta pero seguro ah que dice ahhh pulsa que 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 ah para agacharme ok con el circulo me agacho bien ok todavía estamos en la parte del ok todavía estamos en la parte del tutorial casi me caigo ahí espero que nadie se haya fijado bien no dejar un comentario de ajaja herman casi se cae en el minuto o algo despacio bien fácil ahí voy the fuck yolo que cosa haber roto la cruz nah no hay problema no hay problema enserio ah yo ah yo ah yo si de acuerdo adelante ahhhh que 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 salgo volando como spiderman ok spiderman 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 ok uno dos spiderman spiderman wooo bitch yeah bitch ah me lo hizo la primera pfff yo soy mas cool ok como llego arriba ahora salto para allá si salto para allá probablemente ya yolo estos niños deberian tener un tatuaje en su cara que diga yolo osea los niños hacen yolo oh que paso ahí estos niños yolean como si no hubieron mañana sube el campanario vamos no puedo saltar tan alto solo rodea la esquina ay señor ok este tipo se gana el 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 premio al el hermano del año osea le dice a su hermano pequeño escala un edificio no hay problema no hay problema osea si te caes puta le digo a mi padre que que adopte otro no yolo buena vista eh si no esta mal que vista ah vista mejores a ver alguna vez subiste aqui este techo en particular no pero sabes a donde vas no mas o menos el hermano del año espera aqui y observame wow ah ok voy a hacer eso a la primera obviamente esta super facil mirenme 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 fracasar mirenme digo tener éxito a la primera ahi voy dale nate yolo yeee tony hawk tony hawk madafaka ah vamos por poquito vamos es todo cerca ah lo logre si claro que si ahora que por aqui por aqui sígueme ok sabes que 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 tal si tu vas primero que que quere que haga que quere que haga ah pa eh eh ok y ahora que pero si me dices que hago no me enojo ah ok tengo que saltar yolo ahi va de nuevo wow al estirarse al estirarse es seguro saltar a la ultima spiderman spiderman wup bitch jejejejeje que pasa si te empujo que viva el rey mufasa no ok rey leon probablemente estos ya son muy pequeños para recordar al rey leon pero no importa vayan a googlear ahi rey leon mufasa caída ok perdón ¿que vas por aca? pensé que el juego estaba ambientado en alguna epoca un poco mas antigua pero al parecer no es, en la epoca actual sin problemas ok, salimos muy bien mira esto wow, es la de 250 250, que estas diciendo no, 500 centímetros cúbicos dos cilindros, vaya si ¿de donde la robaste? es un golpe bajo pero quiero que sepas que la robé de tal lugar la compre con mi propio dinero vamos, subete ¿que? la unica vez que hiciste algo asi fue para compensarme por algo a veces eres demasiado listo sabes bien hay un trabajo paga bien muy bien pero me iré de la ciudad por un tiempo ¿cuanto tiempo? como un año a lo sumo y luego volveré antes de que te des cuenta si vas a abandonarme vamos no seas tan dramático ¿que? ¿que? ¿no bastó con dejarme en ese lugar? ¿como puedes hacer esto Sam? ¿como puedes hacer esto Sam? espera, hago esto por ti el dinero que ganes será para ambos y en unos años cuando salgas hay unos años llévame contigo apenas puedo mantenerme ayudaré sé que odias estar en el orfanato no tienes idea si, pero es lo mejor para ti ahora ¿como? solo tienes que confiar en mi no hace gusto hey nada en nuestras vidas ha sido justo pero aquí estamos ¿cierto? si bueno sabes la moto no era la única sorpresa supongo que ahora tendría que contarte ¿que? pfff las cosas de mamá todo lo que vendió papá arrastreé al comprador si lo dices para hacerme sentir mejor no, lo juro ¿dónde? del... otro lado de la ciudad ¿qué dices si vamos a recuperarlas? ¿a robarlas? no es robo si en principio eran nuestras seguro que la policía no piensa de ese modo no nos deben atrapar de hecho nadie piensa de ese modo de hecho nadie piensa de ese modo si vendes algo y lo recuperas es un robo pero bueno ¿listo para esto? claro yeah oh esto va a estar más fácil de lo que esperaba eh jajaja vas a tener que hacer algo mejor que eres amigo jajaja acabemos con esto vamos oh voy a pelear o sea todavía estamos en la parte del tutorial ok cuadrado para atacar pombech pombech jajaja jajaja como salgo como salgo como salgo como salgo como salgo como salgo no se aprieto todos los botones no mas xx cuadrado triángulo para arriba abajo cuadrado triángulo xx ok me dio un besito el tipo muy bien ah tu lo pediste pombech 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 ok estoy tratando de mas o menos entender como es el sistema de pelea pero me estan partiendo el culo lo cual no es bueno fucking nate vamos pegale la entrepierna no hay un boton que diga patear la entrepierna romperle los testiculos no no esta en el control pech ahora si pendejo te vas a arrepentir nope ok ok ya ah 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 a ver el cuadrado pegó gol ok ya aprendí eso voy a matar come mierda que carajo quiere decir come mierda es un insulto nadie dice en la calle oye come mierda te voy a sacar tripas por el culo que quiere decir eso te voy a sacar tripas por el culo de cara por el culo de cara bajamos cuanto tiempo debo estar aqui ¿eh? ¿donde esta el baño? lo estas mirando diviértete lo hare osea tiene que hacerse una ciudad exactamente en el mismo lugar donde duerme eh oque pasa si un dia esta rodando en la noche y por bueno chicos vamos a dejar el capítulo el primer capítulo de Uncharted 4 hasta acá la verdad ya entendimos un poquito, o sea es un ladrón por lo que veo, fue criado en un orfanato con su hermano Sam y creo que al principio él estaba con Sam así que hay una historia por ahí, estamos como siendo la historia del personaje básicamente Nathan o Nathan o Nate, vamos a decirle Nate me gusta hasta ahora así que chicos espero que les den me gusta la serie espero que la apoyen sinceramente porque si quiero terminar una serie y si quiero que ustedes también estén emocionados así que por favor díganme en los comentarios si les gusta y denle un me gusta a los que les guste por favor vayan a darle un me gusta compartanla para que por fin nos metamos en otra serie, o sea hemos jugado tantas series buenas como Beyond Two Souls, The Last of Us Heavy Rain y sería genial tener otra ahí en nuestros recuerdos que yo también sinceramente extraño las series así que sería genial si ustedes también, así que nada chicos espero que les den me gusta, no olviden buscar Ancud en Spotify y suscríbanse que son videos todos los días los quiero mucho, bye bye se me caigo el agua o no, creo que es malo no puedo salir, soy una caca que no puede flotar la número uno, un combo de quince, dos, tres, un combo de quince, cuatro, trece, ocho, me faltan dos, me faltan fuck me